Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi corazón se llena de alegría al despertar y saber que estás aquí conmigo para estudiar una porción más de la Palabra de Dios. Hoy jueves 16 de julio veremos percibir oportunidades providenciales. Repite conmigo el versículo de la semana. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo capítulo 4 versículo 19. El libro de hechos está lleno de historias de cómo los discípulos aprovecharon las oportunidades providenciales para el avance del reino de Dios. De un extremo al otro del libro leemos relatos fascinantes de la iglesia primitiva y cómo creció incluso a pesar de los desafíos que enfrentaba tanto interna como externamente. En segunda de Corintios capítulo 2 versículo 12 y 13, por ejemplo, el apóstol Pablo cuenta su experiencia en Troas. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Dios abrió milagrosamente una puerta para que Pablo predicara el evangelio en el continente europeo y sabía que las puertas que Dios abre hoy podrían cerrarse mañana. Aprovechando la oportunidad y viendo las posibilidades, inmediatamente navegó hacia Macedonia. El Dios del Nuevo Testamento es el Dios de la puerta abierta, el Dios que nos brinda oportunidades providenciales para compartir nuestra fe. A lo largo del libro de los hechos, vemos a Dios trabajando. Se abren puertas en ciudades, provincias, países y sobre todo en corazones individuales. Lee Hechos capítulo 8, versículos 26 al 38. ¿Qué enseñan estos versículos sobre la disposición de Felipe a ser guiado por Dios y su capacidad de respuesta a las oportunidades divinas? Un ángel guió a Felipe a uno que anhelaba luz y estaba dispuesto a recibir el evangelio. Hoy también los ángeles guiarán los pasos de los obreros que consientan en que el Espíritu Santo santifique sus lenguas y refine y ennoblezca sus corazones. El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo la obra en favor del etíope, pero no es tal el modo que Dios tiene de obrar. Su plan es que los hombres trabajen en beneficio de sus prójimos. Párrafo sacado del libro Los Hechos de los Apóstoles, página 91. Si tenemos oídos para escuchar y ojos para ver, también nosotros seremos guiados por ángeles invisibles para alcanzar a los buscadores de la verdad con las verdades del reino. Observa cuán centrales fueron las escrituras en esta historia. Además, observa cómo en este punto era tan importante que alguien que conocía las escrituras exponerlas. ¿Qué lecciones hay aquí para nosotros? Mil bendiciones deseo para ti y los tuyos. Que tengas un feliz día. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!